El presidente de la República, Rafael Correa, entregó la condecoración de la Orden Nacional al mérito en el grado de Gran Cruz al titular del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo. Para conocer todos los detalles al respecto, nos vamos a contactar con Cristina Cabezas. Buenas tardes, Cristina, y adelante con este informe. Gracias, compañeros. En estudios, con la presencia de familiares, amigos y funcionarios, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, fue condecorado por el presidente de la República, Rafael Correa, en el Palacio de Carondelet, la mañana de este jueves. Veamos a continuación sus intervenciones respecto a las últimas elecciones generales en Ecuador. La que debió ser una contienda electoral en la que se enfrenten ideas y propuestas, se convirtió en una batalla de ataques, mentiras e infamias en contra de la institucionalidad. En esa estrategia optaron por el desprestigio y no hubo miramientos para con nadie, ni siquiera para con nuestras familias y amigos. La calumnia, la difamación y hasta las amenazas contaminaron a los más indefensos. Todas las actas impugnadas por CREO y por Alianza País fueron más de un millón doscientos mil votos recontados en presencia de observadores nacionales e internacionales, incluyendo a la OEA. Recuento que ratificó el triunfo de Lenín Moreno y Jorge Glass con 51.16% sobre el binomio opositor que alcanzó el 48.84%. Y también recuento que demostró la absoluta transparencia del proceso. Que den evidencia, una vez más, que la vieja clase política está acostumbrada a dominar sin respetar la voluntad popular ni a las instituciones. Según indicó el secretario jurídico de la Presidencia, esta condecoración es la más alta en su tipo. Con esta información me despido. Ustedes continúan con más. Muy buenas tardes.